No sé, tío, yo conocí a un chaval que se ponía, bueno, yo me iba a tamar un chanchito Y se terminaba un cerdo, y se lo quedaba, y al rato me curaba el animal, tío, y curaba muchísimo Eh, vale, estoy en casa de un papo, estoy en casa de un papo Tiene cosis Eh, vale, o tío, 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 tío ¿Dónde? Eh Eh Obelisco verde, la cueva de piedra, la cueva de piedra, la cueva de piedra, obelisco verde, la cueva de piedra La que es subiendo Obelisco verde, obelisco verde Ya sé dónde, ya sé dónde, ya sé dónde Donde hay tres entradas, vale, vale Una cueva de piedra Sé dónde es, pero no te voy a morir Fermín, vente Fer, ven ya, tío No aguanto, no aguanto, no aguanto Picao Se me ha quedado el agua Te veo, creo No, no te veo Es si En esas montañas no, tío Sale Ha venido un pavo, tío, ha venido otro pavo Son dos pavos, loco, ¿va a venir o no? Muerto un grifo, tío ¿Va a venir? Eh, ya estoy aquí No te veo, tío Pero si estoy peleando, tío En el charco gigante de agua, tío Sube el río entero Sube el río Me mata el grifo, tío Va, me lo mata, me lo mata, tío ¿Quieres venir? Estoy yendo Eh, ya estoy aquí Esto ya hay aquí Pero es que no te veo, loco Loco, tío, Fermín Él sigue el río Oye, hay un charco gigante Y arriba una cueva, loco No es tan difícil Vete pa'l puto herbe verde Fermín Vete pa'l puto herbe verde Que me van a matar al grifo, loco Vamos ¿Qué está aquí? Súbete Me ha piqueo Espérate Venga, lo puedo salvar, eh Venga, tú pensas que tienes ventaja Lo tengo, eh Él tiene, él tiene a fe Él tiene a queja Él no puede hacer el piqueo Te ha salvado Sí No, no aparezco rápido Y no se vuelve Va, tu grifo está vivo Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Lo pilla, lo pilla, lo pilla El grifo no lo mata No lo mata Chupido de la polla, loco Espera, eh Tienes que no ¿Qué mal, mi loco? Justo así Núsetísimo Hay protección ¡Una polla! ¡Está muertísimo! ¡Yo voy a matar al Grif! ¡Vale, está el tío adentro, tío! ¡Dónde está, tío! ¡Vale, está el tío adentro! ¡Ponla, ponla, ponla! ¡Dónde está el tío adentro! ¡Ven, ven, ven! ¡Se ha dejado la puerta abierta! ¡Venid, venid, venid! ¡Venid! ¿De dónde está el tío adentro? Estoy aquí en la base, tío. Por favor, Ale. Llevalor, tío. Está la puerta abierta. El tío está raideado. El pavo está abajo. Le estoy aguantando porque tiene una escalera de caracol con la que puede subir a la casa y no puede porque le estoy empujando todo el rato. Si venís, lo raideamos, tío. Nos llevamos todo lo que puto queráis, más que espada. Es que tú no sé cómo está. Es el problema. Ya, vamos con tu culetera. Si no tiene... Vale, silba. Es verdad. Vale, está. A muerto. Bien. Pero ha muerto de caída. Vale, venid Venidos, 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 venidos Le abrimos la puerta, venidos, venidos, por favor Que no Para cantar Eh, el papá No Le da Lo mató ¡Muerto! Eh, rápido, romper saco, romper saco Buena, eh En el armario tenía criopoche y cosas de aceite Vale, plano de escudo, plano de chitín, plano de diplodocus, plano de tachuli lo que hay aquí Estoy abajo del agua ¿Tú me ves en el puétero? Fabricators 11 de elementos, 2000 de lingotes Nada más ¿Me ves? Sí, sí Hay que arreglar Tribu Gigi Tenía elementos usos en los viejos ¿Tú de coño lo habrás sacado, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!